...de uno pensar en lo que era y lo es, cómo se hacía la cosa antes y ahora, mira cómo está, ¿por qué? Yo siempre comienzo hablando de lo que dan en los estudios, ¿no? Sí, ¿por qué yo comienzo por ahí? Porque tenemos una universidad en nuestro pueblo, y nosotros tenemos representaciones de las universidades, las otras, mayores que la Rusia, tenemos una universidad en el centro de México, tenemos aquí una representación, a su cosa, tenemos un proyecto, tenemos una estrenación en el final, ¿qué les digo por eso? Que va a haber muchos profesionales, qué bueno, que va a haber más profesionales a la ciencia, pero qué triste que cuando uno termina y se gradúa con un resto, si no, 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 no. No, 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 no tener una carrera. Y ese banco que va ahí, sí, eso pesa mucho. Y tú no quieres que vaya a todas esas compañías que hay hoy día, a Grecia, a lo que queda de Azul de Franca, a Iberia, que era la que mantuviera aquí, lo que está haciendo. A ver, ustedes encuentran él, o fue a la de la mano, salva de este tratado de conseguir un médico. O a algunos que le traen un político para que lo tomen. Bueno, a nada que fuese, no voy a introducir si le se me vaya a la mujer. Y eso somos nosotros. Nosotros en general. Yo digo nosotros porque pertenece a la misma espera, pero yo lo siento mucho por lo que viene de atrás de él, por lo que han venido de atrás de él. Ese banco, hay que pensar mucho en él. Eso es de haber lo otro, de que si los ingresos son bajos. Bueno, eso es una cosa que lo abranca también en el mismo modelo, el tipo de empleo que tenga. Pero los sueldos, todavía aquí los sueldos son bajitos, pero nosotros firmamos un contrato con ese sueldo. Dije, ¿por qué estamos dentro? No podemos decir que no vamos a trabajar porque el sueldo está. El sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo. O sea, no nos da, para los como está, hoy día, ¿qué es la canasta familiar? La canasta familiar. La canasta familiar está por encima de lo que va, para uno poder. Y de eso se trata. Igual quieras, pero en fin, una cosa que hay que verlo. Tiendas, restaurante, quedando asunto de ahora, servicio para el que pasa este mes, ¿lo abrieron? Ahí viene una época de abajo, hay muchos negocios, el famoso, el último trimestre del año, ¿qué más negocio abre? Pasa, a finales de febrero, ¿qué pasa? Historia, ahí es tú, ahí es tú. Y era mentales, pero es la felicidad. Entonces, que el dinero alcanza, a todos aquí alcanza el dinero para todo lo que están haciendo. Todos, profesionales, técnicos, o no, tenemos que ocuparte una tecnología. Yo no dije al principio que yo no tuve, le he mantenido toda mi vida en el último trimestre. ¿Y cuál es el objetivo de uno de ustedes, hermano, en el último trimestre? Juntar periodistas de cheque para poder salvar situaciones. Para eso es, según el estudio aquí, nosotros los médicos en esta clínica, en esta clínica, en el hospital, en los servicios portáticos, con un solo objetivo, aumentar el muro de entrada visual para poder salvar su espacio. Entonces, aquí, nosotros estamos hablando de esto, de toda esa penuria, yo digo esto a la pantalla de las penurias. Así que yo le llamo la pantalla de las penurias, porque con todos esos dos ingresos, con toda la historia que uno tiene, eso es de la penuria ahora mismo. Voy a la penuria. La pasada de la penuria. ¡Ay, ay, ay! Realmente, ¿existen opciones para uno aumentar esos ingresos? Si usted sale a un segundito los dos y ve dos puntos de trabajo, se me falta esto, o necesito otro trabajo. ¿Qué usted hace así? Ve en San Pedro, entre en el mapa y ya de acá para acá. Y dice, ¿cómo piso de nuevo para trabajar? No, ¿vale? No hay que usted salir buscando otro trabajo. Entonces, usted tiene que, o autoemplearse, autoemplearse, ¿sabe qué? Pone usted un negocio suyo y usted tiene dinero a poner eso. ¡Ah, qué bueno! Se lo utilice y no lo cumple, ¿no? Por eso que la gente hace, ah, ¿pero cómo pongo eso? Que si usted va a poner un negocio y usted no sabe, no tiene conocimiento de lo que en el área donde usted va a poner negocio, lo que usted va a poner, con una deuda ya que sea un poco, ¿cómo pongo eso? Cuando ustedes le ponen un fricolito a esos vertigares que usted lo puso, ahí son los caminos. O sea, que ahí usted tiene que tener conocimiento para saber el negocio que va a poner y dónde lo va a poner. Eso hay que sabérselo. Si no, fracasa. Entonces, así mismo. O hay una otra forma, aparte de autoemplearse, usted puede meterse en un negocio, una franquicia, en todos los millones o unos pesos, usted lo tiene más todavía, donde ahí es una inversión, una inversión, una franquicia, usted le puede mucho mejor, pero usted sabe que suele ser el premio del peso porque no hay ninguna barra. Capitola, usted está a preguntar, a ver, ¿dónde usted quiere ser socio? ¿Cómo pongo un millón de dólares? Usted lo obtenga y te va en coche. Bueno, tiene que ponerlo. No lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no se va bien, no le va bien hecho. Si es una franquicia que ya está establecida, que ya es reconocida, que ya tiene una firmeza financiera, usted va bien. Pero si se mete en una franquicia que está en término medio, así mismo le va bien. Usted sabe que todos los que usted hace, usted pone, tiene el riesgo de equilibrarlo, de fracasar, los millones sin ponerlo. Entonces, cuando uno le da esas cosas, lo le dice, lo presta, lo le va a poner a la cooperativa todo el mundo, y uno le dice, si usted le da los requisitos, a usted le va a dar los cuantos para los que usted es calificado con eso. Hay intereses que pagar, hay capital que pagar. Y si usted se detiene, no se preocupa el día que, y se pasa lo que hay en la que se llama, ¡Rambora! ¡Que papá! ¡Rambora! ¡Rambora! ¡Ay, ay, ay, ay! La pena de que se sigue con todo el amor y tú la costumbre, o sea, ¿dónde va? Bueno, perdón, yo le dame, perdón, con los días, eso, eso, eso. Hay que ser muy cuidadoso, como usted, las opciones que uno hace para que preguntamos ingresos. En todo el mundo, señores, esto es increíble. Con todo lo que usted habla, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Le dicen que necesitan más ingresos. Pero usted ahora viene unos días muy difíciles. ¿Cuál? Ahora va a comprar útiles para la escuela, inscripción de ropa, todo en su viejo. No sé, la mensualidad, lo que ganan, da igual, en total. Pero va a ser la gran inscripción, incluso de plazos que pagamos mes adelantado, además, de la inscripción. En todas las regalas de cosas que en el colegio le da la voluntad del todo. ¿Usted qué cree? Que eso no aprenda. Que eso ya se enloquece, porque eso tiene un gran inscripción. Porque eso es para eso. Uno deja de esperar de nuestro sueño como padres. Es que nuestro sueño es de ninguna escuela para que se hagan bien preparados. Y usted va a ser un indecisible para que ese hijo entre ahí y vaya a lo que sea. Usted va a ser de todo. Uno no debe de pasar de su esfuerzo. Para que tiene un hijo, pero el que tiene dos, tres, cuatro. Y no lo quiere volver a la escuela pública porque no cumple con el horario, no cumple con el programa, no termina bien como usted quisiera. Y eso pasa. Y si uno tiene una niña, la quiere poner a una escuela de protocolo. Como hoy día, si uno quiere tener una muchachita que tiene etiqueta protocolo. Entonces eso cuesta. Entonces, como el abacusito, te lo quiere poner a un bar peota y dice que le gusta no para que quiera el piano, que quiera el botón, que quiera el botón, que quiera el botón. Esto eso cuesta. La educación cuesta. ¿Y de dónde sale otro bolsillo de los padres? No de otro lado, pero de otro lado. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que hace que usted te ponga inquieto y quiera y diga, no, 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 no hay que hacer tal manera que usted trabaja. Si le impuso a usted el trabajo y él ya sabe hacer algo, le dice a ella, mira, no te dijeron. 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 Cuando de repente encuentro a alguien que ya está trabajando y está haciendo algo fuera, ¿qué? ¿Cómo no te dijeron? Aumentar los precios. Para satisfacer todas esas cosas, que no es nada especial. Es lo básico de uno. No es nada especial. No es que van a montar de un crucero. Le van a montar un paquete con un terabado a contactar. No, es lo básico. Pobrir el lugar. Eso es básico. Entonces, yo no quisiera decir cosas así como lo que estoy, pero no te dijeron. Se trata de eso. Próximo.